Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo A cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente Y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieres lo podrás alcanzar Todo lo que quieres lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que este es el momento Ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes Porque en ti estás ser valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente No todo lo que quieras lo podrás alcanzar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar Hola, hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Cuentos y Luguetes de Águil Les traigo un nuevo video de Everett After Hive ¿Y a quién vamos a hacerle el unboxing hoy? Pues vamos a descubrirlo en los resultados Pero recuerda, si te gusta Dale like Y suscríbete al canal Pinchando el botoncito rojo Cállate abajo Es súper fácil y es gratis Ahora, ¡vamos allá! Pues veamos los resultados Fable, dos votos Contri se quedó con un solo voto Esta vez, seguidamente Poppy o Hers Siete votos Luego le sigue Lizzie Con cinco votos ¡Uy! Alistar Obtuvo ocho votos Creo que va a ganar Justin Dancer se quedó con tres votos Y Farrah tuvo cuatro admiradores Esta vez Seguidamente vienen Dushes Como me encanta esta muñeca Tuvo seis votos Un admirador Y por último Jillian Veamos el resumen Queda Alistar en primer lugar Con ocho votos Seguido de Poppy Con siete votos Recuerda Sigue votando Por tu favorita Que quedan muchas más ¡Vota ahora! Y aquí tenemos Al ganador de hoy Alistar Wonderland ¡Uy! ¡Qué bien! Tenía muchas ganas De abrir este personaje Vamos a verlo Por atrás ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vamos a abrirlo! Este es un chico muy ingenioso A veces es un poco confiado de sí mismo Pero además es desinteresado Y valiente Sus mejores amigas son Madeline Hedder Y Bonnie Blanc De la cual está Totalmente enamorado Miren qué bello No podemos negar que es Súper apuesto Este es el primero que veo Que tiene pelo real Además de Puter Pero está durísimo Tiene como gel Súper duro Miren su ropa Se puede quitar Y tal vez cambiárselo Trae Una botellita de agua En mi país les decimos Cantimplora Y con una brúgula ¡Qué bien! Bien preparado Anda Jeje Vamos a tomar un poquito Alistar Seguimos Es un muñeco Súper articulado ¿Ven? Vamos a ver Sus pantalones Que también Se le pueden remover ¿Ven? Un poquito duro Pero se puede Jeje Vamos a seguir Con las botas Miren Qué perfección De zapatos Aunque son de hombre Me encanta Porque son Detallados Detallados Parecen botas reales De cuero Miren la suela Nadie diría Que son de juguete ¿No es verdad? Y tiene articulación En los tobillos Y en las rodillas Es un muñeco Súper cool Para jugar ¿Sabían que este chico Es súper bueno Jugando al ajedrez? Por eso Creó el club Dejo ajedrez En Ever After High También Trae Un parante Para Una base Para pararlo Y poder jugar Más cómodo Con él Vamos a armarlo Ven Aquí lo estoy montando Ok Y vamos a ver mejor Al galán Del día Bueno amiguitos Esto ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado El video Tanto como yo Antes de irme Quiero mandarle Un gran beso A Carla Troncoso Otro abrazo Fuerte Para Vanessa Y también Para Ever After High Y sus hermanas Mor y Alma A todos Los quiero Un montón Bye bye Nos vemos mañana En el próximo video No te lo pierdas